La verdad que tenemos que decir que la jornada cívica ha transcurrido con normalidad. En toda la provincia los reportes han sido coincidentes en eso, no ha habido mayores inconvenientes. Entendemos que la participación ha sido levemente superior a lo que ocurrió en la PASO, lo cual nos alegra porque significa que la gente ha tomado la decisión de participar aún más. Y bueno, decir obviamente que la idea es hacer un intercambio con los periodistas para que hagan las consultas que consideren. Lo que nosotros podemos decir a este momento es que junto por el cambio ha obtenido un triunfo categórico en la provincia de Córdoba. Obviamente, como siempre lo hemos hecho, somos respetuosos de los resultados oficiales y vamos a esperar a que a medida que pasen las horas o los minutos vayan llegando las distintas informaciones. Algunas actas que están apareciendo en el interior son bastante significativas, pero bueno, hay que esperar. Y durante todo el día han circulado un montón de bocas de urna, que seguramente todos ustedes ya las tienen. Son las mismas que han circulado por nosotros, pero no lo tomamos como referencia. Vamos a esperar el avance de la tendencia en nuestras mesas testigos. Nosotros tenemos 500 mesas testigos en la provincia de Córdoba. Vamos a esperar a que esas mesas arrojen una tendencia y a partir de allí dar a conocer los resultados que oficialmente se vayan conociendo. Lo que sí podemos afirmar es que, junto por el cambio ha ganado la elección en la provincia de Córdoba, resta saber la diferencia y los detalles. Ahora quedo a disposición. Hola, hola, ¿cómo le va? Buenas tardes, Jorge Ibáñez de Canal 12. Marco Ferrer, de acuerdo a esas mesas testigos, ¿ustedes creen que van a lograr la sexta banca de diputados? Bueno, lo de la sexta banca, ustedes saben que es un objetivo altísimo y que obviamente requiere de una serie de cuentas matemáticas, porque más allá de los votos que obtenga junto por el cambio, también tiene impacto sobre ese resultado final los votos que obtengan las fuerzas que siguen en la disputa por la novena banca, ¿no? Obviamente que a esta hora no tenemos certeza de eso. Vamos a esperar con el transcurso del tiempo si se confirma esta cuestión, pero bueno, independientemente de la sexta banca, nosotros estamos muy contentos porque ha sido una gran elección de Junto por el Cambio como siempre, restar a definir, que seguramente se definirá por detalles, la novena banca en la provincia de Córdoba y ojalá que sea la sexta para nosotros, pero tenemos claro que el primer objetivo está cumplido, que era ganar la elección y se ha ganado con contundencia en toda la provincia. Gracias.